Y bueno, este vuelo va a ser tanto con la cámara que está abajo del avión, es lo que ustedes ven ahí. Y está al tiempo, vamos a ver qué tan sincronizados quedan los dos vuelos, voy a despegar hacia esta zona de acá, uno, dos, tres y que me vaya muy bien, por favor. Está un poco pesado el vuelo, pero es normal por la cámara. Tira un poco para la izquierda, pero eso lo acomodo. Y cabecea un poco, pero ya está estable con los trigger que acabo de ajustar. Y ya está con el motor apagado, o al mínimo para que no vibre tanto mientras graba. Voy a tratar de traerle un tiempo así, para que queden unas buenas imágenes. Les vengo al mínimo. Acelero. Para ganar altura otra vez. Lo subo. Y desacelero. Para que quede buena la grabación ahí en esa parte. Ahí debería quedar yo. Y bueno. Acelero para no irme hacia los árboles. Esa fue una maniobra fuerte, pero desacelero nuevamente. Va a ser la maniobra para aterrizar. Confiendo que el video esté completo. Ahí viene. Va a ser un buen aterrizaje. Perfecto. Y vamos a ver cómo quedó el video. Por favor, que esta vez si haya video. Es lo único que espero. Bueno, vieron. Aquí está la cámara. Aquí estoy yo. Y me voy a ver cómo quedó. Gracias. 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 Gracias.